Lo ocurrido, lo ocurrido en los últimos días con las investigaciones de los hechos de Ayotzinapa, lo que demuestran es que la investigación que realizó la PGR era verosímil y verídica. Los hechos ocurrieron como se explicaron. Por supuesto que faltan detalles, por supuesto que hay temas que se deben analizar, por supuesto que sería deseable que de las 17 muestras que se enviaron a Austria todavía se pudieran confirmar algunas identidades. Lo que resulta difícil de comprender y difícil de explicar es la posición que toman los voceros y quienes dirigen a los grupos de familiares. Ahora su demanda, en coincidencia con la coordinadora, con la CETEC que opera ya en Guerrero, es que simplemente no haya lecciones hasta que no aparezcan con vida los jóvenes secuestrados y sabemos, jóvenes que sabemos que fueron asesinados. No quieren que el pueblo decida, quieren decidir ellos. La CETEC en los últimos días ha recurrido además a todo tipo de atropellos, incluyendo el secuestro de diputados locales. ¿Hasta dónde va a llegar la situación? ¿Hasta dónde quieren llevar esta situación? Esa es la pregunta.